Leonardo nació en Vinci en el año 1452, hijo de ser Piero di Antonio y una campesina llamada Caterina, aunque fue considerado como hijo ilegítimo. Su familia paterna era de una clase social acomodada, en gran parte notarios florentinos. Su padre se casó con una mujer, hija de un fedatario público y repudió a Leonardo. Su madre se casó a su vez con un operario que trabajaba en una cantera y el niño Leonardo pasó su infancia en Vinci. Gran parte de estos años los vivió con su abuelo. Leonardo se crió en un ambiente rural aprendiendo a leer y escribir, estudiando aritmética e iniciándose en la pintura por parte de su abuela paterna, la cual trabajaba como ceramista. Su interés por las artes y en concreto las dotes pictóricas con las que sorprendió a su padre hicieron que pudiera formarse en el taller de Andrea del Verrocchio, pasando Leonardo desde los 17 hasta los 25 años en el taller florentino del artista. Leonardo destacó por encima del resto de alumnos y llegó a ser el primer aprendiz del maestro. Una leyenda cuenta que su propio maestro abandonó la pintura al descubrir que su aprendiz le había superado. Esta época fue especialmente controvertida para Leonardo, y es que fue acusado de sodomía en dos ocasiones a la edad de 24 años. Por aquella época la sodomía era pena de muerte, pero Leonardo y el otro acusado, Giacopo Saltarelli, fueron absueltos, posiblemente por la influencia de la familia de Saltarelli. A día de hoy no se sabe si la acusación fue cierta o si fue un acto de envidia o venganza por parte de alguna persona cercana a Leonardo. Un año después abrió su propio taller, donde recibió encargos y comenzó a conseguir contactos entre los Medici, la familia de mecenas con más poder económico de Florencia. Leonardo dejó por escrito en su códex Atlanticus la siguiente frase, los Medici me crearon y me destruyeron. En esta primera etapa realizó obras como la Anunciación, el Bautismo de Cristo, la Virgen de la Flor, el Retrato de Ginebra de Benci, la Madonna Benoit y la Adoración de los Reyes Magos. La insatisfecha situación de Leonardo en Florencia le hizo viajar a Milán en 1482, donde trabajó en la corte de los Esforza para Ludovico, el duque de Milán. Leonardo trabajó en la corte durante 17 años hasta cumplir 47, alcanzando su etapa de madurez artística. En estos años pintó la Virgen de las Rocas en sus dos versiones, la Dama del Armiño, San Jerónimo, la Última Cena, la Belle Ferronière y la decoración de la Sala del As. En 1490 entró en su taller Giacomo Caprotti, alias Salai, un aprendiz por el que Leonardo sentía mucho afecto pese a ser un ladrón, un glotón y un grosero, como explica Leonardo en sus propios cuadernos. Al parecer, esta primera etapa milanesa tampoco resultó satisfactoria para el artista, debido a la incautación del bronce de la escultura ecuestre de Ludovico para realizar armas frente al avance francés del ejército de Luis XII. Así lo dejó escrito Leonardo. Como es sabido, este monumento de 12 brazas de altura y unas 200.000 libras de peso no llegó a feliz término. La ingente cantidad de bronce acumulada para realizar la fundición fue desviada a Ferrara para fabricar cañones por orden del Moro, con el fin de atender compromisos bélicos de su suegro. Finalmente, el prototipo que realizó de la escultura permaneció expuesta públicamente hasta que fue derribada por el ejército francés en su conquista de Milán. El duque Ludovico huyó de la ciudad y Leonardo perdió su mecenazgo. Leonardo alcanzó la fama y la gloria en Milán, convirtiéndose en uno de los artistas con más fama de su época, además de un miembro de la alta burguesía y un artista e ingeniero de corte. Frente a la invasión francesa y la huida de los Sforza en 1499, Leonardo decidió marcharse finalmente. En estos años viajó por diferentes ciudades. En primer lugar fue a Mantua, en compañía de Luca Pacioli, un conocido matemático. Pasados unos meses fue a Venecia y finalmente a Florencia. En 1502 comenzó a trabajar para César Borgia como ingeniero militar. A finales de 1503, Leonardo estaba de vuelta en Florencia sin que se supieran las causas de su regreso. En su vuelta a Florencia adquirió una propiedad rodeada de olivos y árboles frutales en Fiesole. En ese mismo año se le encargó realizar un mural sobre la victoria florentina contra Milán en la batalla de Angiari, aprovechando la sala del Consejo Mayor en el Palazzo Vecchio, aunque nunca terminó la obra. En estos años conoció a Miguel Ángel, el cual estaba realizando una pintura en la pared opuesta del palacio. Por algún motivo, los dos abandonaron las obras. Se dice que los dos artistas fueron rivales y tenían una visión opuesta del arte. En Florencia, Leonardo recibió el trabajo de la Gioconda, pero lo pospuso para trabajar como ingeniero diseñando la desviación del río Arno para conseguir una salida al mar. También participó en la construcción de la Basílica de San Miniato al Monte. En julio de 1504 murió su padre, cerrando una etapa de conflictos personales y familiares que afligieron al artista durante toda su vida. En 1506 llegó de nuevo a Milán, llevando consigo el retrato parcialmente realizado de Elisa Gerardini, esposa del Giocondo, y una serie de bocetos de estudio sobre el vuelo de los pájaros. En esta etapa conoció a Giovanni Francesco Melzi, un noble que aceptó como discípulo en 1507. Leonardo comenzó entonces a trabajar para la corte de Luis XII, organizando una obra teatral de Orfeo y un desfile triunfal de Luis XII después de derrotar a los venecianos. En esta época también trabajó con intensidad en sus estudios de anatomía, pretendiendo terminarlos tal y como refleja en sus cuadernos. En palabras de Leonardo, pretendía dividir el cuerpo humano en 15 partes, al igual que la cosmografía de Ptolomeo, indicando la función de las partes en todos sus aspectos, poniendo a la vista una descripción de toda la figura en su forma y contenido. En 1512 se restituyó el gobierno de los Sforza, saliendo Leonardo de Milán en septiembre de 1513. Esta vez fue a Roma, donde trabajó para la familia Medici una vez más. Sin embargo, la muerte de Luis XII le hicieron viajar con el papa a Bolonia, donde conoció al nuevo rey de Francia, Francisco I, para posteriormente vivir en Castel Sant'Angelo. A la edad de 64 años y con la oferta de Francisco I de ir a vivir a la corte francesa con unas muy buenas condiciones de vida, Leonardo decidió emprender su último viaje. Vivió en Francia desde 1516 hasta 1519, el año de su muerte a los 67 años de edad. Vivió en una mansión palaciega cercana a la residencia real de Amboise. En esta época, la salud de Leonardo había empeorado. Se dice que a causa de un ictus perdió fuerza y sensibilidad en el lado derecho de su cuerpo, por lo que relegó la pintura a un segundo lugar, y se centró en enseñar a sus discípulos y a organizar las fiestas y torneos palaciegos. De estos años, fueron tres de sus últimos trabajos. Santa Ana, San Juan Bautista y un retrato femenino de dudosa identificación. En 1518 cerraba sus últimos estudios sobre geometría, y en 1519 mandó escribir su testamento, cediendo todas sus obras y la mayoría de sus pertenencias a Francesco de Melzi, además de otras compensaciones a sus criados y a Salai. Leonardo falleció el 2 de mayo de 1519, siendo enterrado en el claustro de la iglesia de San Florentín de Amboise, dejando como uno de sus últimos testimonios la siguiente frase. Creía estar aprendiendo a vivir cuando lo que en realidad hacía era aprender a morir. Si te ha gustado esta biografía del artista, dale like al vídeo y suscríbete al canal, donde analizo en profundidad su vida y su obra, así como hablo de otros artistas y estilos de la historia del arte. ¡Hasta la próxima!